Mira, me creo que una frase tuya que es ilustrativa, que le dijiste en el 2015, estoy solo en Chile, no hay gimnastas a mi nivel. Y es lo que hablábamos, parece una frase soberbia, y no, porque tiene que ver con la necesidad de tener una cierta competencia interna o de tener parámetros para ver a qué le gano, es como para generar una mejoría. Sí, claro, claramente me refería como a un nivel mundial, como eso, porque sí hay resultados a nivel sudamericano y algunos a nivel panamericano, pero a nivel mundial no hay otros gimnastas en Chile, por eso es difícil mantener como ese nivel, la competencia es muy grande. ¿Cómo? ¿Cuba? Sí, porque tú decías que en algún momento fuiste a competir a Cuba y te diste cuenta que no es un tema de recursos, es un tema también de política de Estado. De todas maneras. Los cubanos no tienen el mango, pero tienen una potencia atlética. O sea, les dan otro estatus de vida, es otro sistema, pero sí los valían y les entregan todo para poder desarrollarse en el alto rendimiento. Acá es bien difícil dedicarse al alto rendimiento. ¿Por qué? Tomá, ayúdame con eso. No me interesa, somos futboleros. Yo creo que es un sistema que existe en Chile en cuanto a lo deportivo. Creo que está un poco desorganizado, si bien hoy en día está mejor y se ha creado Team Chile o Abo, en su minuto sabemos, que es un apoyo a los deportistas en conjunto, o sea, como público y privado. Hay un tema en la estructura, creo. Hay mayor cantidad de recursos, pero la distribución a veces no es muy, cómo decirlo, muy lógica. Entonces, yo sé, bueno, con el tema del Ministerio del Deporte también pensamos que iba a funcionar esto mejor, pero también se ha demorado un par de años en funcionar bien el tema del INE y el Ministerio del Deporte. Y también uno al final depende un poco de la voluntad de cada gobierno. Y de algunos mecenas, como te acordás que fue historia y fue notorio cuando a ti te ponen 80 millones, no sé, 160 millones. No sé cuánto era Farca, porque... Sí. Y caramba, que ayudó, po. Muchísimo. O sea, de ahí en adelante yo pude entrenar en la misma infraestructura que competía después en los mundiales y me pude concentrar y tener una mejor calidad en el entrenamiento también. Ahora, no está mala que durante iniciativas privadas surjan y apoyen. Claro, si no está el apoyo estatal o no están los recursos, bienvenido sea a los aportes privados, pero nos ayuda mucho a entender que debería una política estatal respecto al tema, ¿no? No depender de que alguien se compadezca o tenga esta sensibilidad con... Sí, claramente esto se va a potenciar mientras el Estado y la empresa privada apoyen más el deporte de alto rendimiento. Pero creo que hoy en día no se le da mucha importancia al alto rendimiento, sino que más al tema de masividad. Y lo importante del alto rendimiento, creo yo, es que somos una inspiración o una motivación también para la población en general. Yo creo que en esa cuestión hay un tema de que los medios de comunicación han sido también malos para generar intereses deportivos diferentes. Somos muchos de fútbol, hasta el rodeo de segunda opción en el día antes de los deportivos, con lo cuestionado que está. Y para de contar, bueno, de repente el hockey, algo por ahí. Sí, hay un tema de política a nivel deportivo, que si también partieran por exigir más horas de educación física... Primera cosa. De una gama un poco más amplia de deportes y no solo tirar una pelota... Claro, la que sea. Claro, para las horas de educación física. Yo creo que ahí también parte un poco el acercamiento que puede tener un niño con el deporte en la etapa escolar. No diga más descubrir los talentos, Tomás, porque uno y yo no hacían nada y te tiraban ahí con el caballete y el rebote y uno sacaba la cresta y media. Pero había otros compañeros que un salto y se pegaban como unos mortales y que habían parado. Y esos labios se perdieron, porque también era como cumplir con la clase de educación física. Pero no hay descubridores de talento, entre comillas. Claro, es que si se fomentara también la competencia a nivel escolar, luego los clubes podrían ir a seleccionar estos talentos. Porque al final hay una transición de la etapa escolar al club, que ya es un poco más... no alto rendimiento, pero más exigente de proyección y ya luego proyectarse al alto rendimiento. Pero obviamente es una pirámide que uno tiene que manejar una base en la parte formativa más amplia si quiere llegar al alto rendimiento. O sea, las posibilidades aumentan de escuchar muchachos si hay más practicando. Obviamente.